Hola, soy Aldo. En el último vídeo que hice sobre el universo, quedaron muchas interrogantes por lo que pude ver en los comentarios. No quedaron muy claras algunas cosas. Así que hice una encuesta en la comunidad de YouTube para preguntarle si querían que extendiera mejor el tema, lo explicara mejor en el siguiente vídeo o si hiciera otro tema. Y pues, estos son los resultados y vamos a intentar hacerlo lo más entendible posible. Sin chistes. Bueno, uno que otro por ahí. Para entender mejor todo este asunto de la edad del universo observable y su tamaño, es necesario que tengamos muy claro qué es exactamente la radiación de fondo de microondas. La radiación de fondo de microondas son los ecos de los inicios del universo, pero no de los primeros instantes, no de los primeros picosegundos, ni tampoco de los primeros 400 mil años. ¿Cómo es esto? Durante todo este tiempo que está señalado aquí, los protones, electrones y partículas subatómicas tenían mucha energía y andaban como locos por todos lados sin poder formar átomos. Aquí también estaba la luz y luego que los átomos empezaron a formarse aproximadamente 400 mil años después del Big Bang, esa luz escapó. Esta imagen del fondo de microondas es la impresión de esa luz que escapó, es en realidad el espectro térmico de ella, por eso es que tiene ese tono naranja por algunos lados. Ahora, ¿por qué se le dice radiación de fondo de microondas? ¿Por qué tiene todos estos nombres? Se le llama fondo porque no hay una luz detrás de él. Se le llama radiación porque es una forma de radiación electromagnética. ¿Y microondas? Bueno, porque si agarras una antena parabólica y la apuntas a cualquier parte del cielo, no necesariamente tiene que ser algún objeto. A cualquier parte, a cualquier espacio que está entre esos objetos, donde supuestamente no debería haber nada, siempre va a captar algo. Estática. La radiación de fondo de microondas es responsable de una cantidad estática en tu televisor. Bueno, si todavía tienes un televisor análogo. Cada vez que escuchas esa lluvia o ruido, estás captando parte de los ecos de los inicios del universo. Ahora, otra pregunta que se hicieron es ¿por qué está representada esta forma? ¿Por qué se representa en una forma ovalada, en una elipse? ¿Por qué, si es que estamos en el centro del universo, no nos representan en una esfera celeste? Porque es lo que nos rodea, ¿no es cierto? La verdadera, entre comillas, proyección del cielo visto desde la tierra debería ser similar al interior de un globo. Entonces, ¿por qué se representa así? Esto se debe a que las pantallas de las computadoras son solo bidimensionales. Así que no hay una buena manera de mostrar una imagen tridimensional de este fondo. La elipse que se usa, seguramente ya la han visto antes en mapas de la tierra, se llama proyección de Aitof. Y no solo se usa en mapas de la tierra, también es la proyección más utilizada por los astrónomos cuando quieren ver mapas de todo el cielo. De aquí surge otra pregunta, ¿cómo es posible que podamos ver la radiación de fondo de microondas a miles de millones de años luz de nosotros, en todas direcciones alrededor nuestro, de nuestro universo observable? ¿Acaso el Big Bang tuvo una dirección derecha, izquierda, arriba o abajo? No, no hay dirección alguna del Big Bang. Esta animación da una idea mejor de qué es lo que pasa con el universo en expansión. Las galaxias representadas se alejan la una de la otra de la misma manera y cada una presenciará exactamente el mismo tipo de expansión a su alrededor. Al pensar en la expansión del universo debemos pensar que cada observador debería ver la misma expansión en todas las direcciones. Cuando se formó el fondo cósmico de microondas se creó de tal forma que la luz pudo viajar a grandes distancias sin ser dispersada. Esto sucedió en todas partes en el universo aproximadamente al mismo tiempo, lo que explica por qué vemos el fondo cósmico en todas direcciones. Continuamente estamos recibiendo fotones que comenzaron a fluir ininterrumpidamente desde puntos en el espacio que están cada vez más lejos. Ahora, ¿cómo es que sabemos que estos fotones están cada vez más lejos? Por algo llamado desplazamiento al rojo. Esto en cosmología es cuando la luz visible que se emite desde un objeto es desplazada hacia el rojo al final del espectro electromagnético. ¿Recuerdan esos inicios del universo en donde había mucha energía y los fotones aún no escapaban? Dijimos que en esos momentos el universo tenía una tonalidad anaranjada en el espectro térmico de la luz que era producida por exceso de energía y temperaturas extremas. Cuando el universo empezó a enfriarse y llegó a una temperatura adecuada para que dejara existir algo que los cosmólogos llaman sopa ionizada, se empezaron a formar los átomos y la luz empezó a salir. Las longitudes de onda de esa luz empezaron a expandirse con el universo que ya estaba en expansión. Eso es el desplazamiento al rojo cosmológico. O sea, en el curso de algunos millones de años esa tonalidad naranja del espectro térmico de la luz fue desplazada al rojo en longitudes de onda cada vez más y más largas con el universo en expansión. Estas longitudes de onda se alargaron más y pasaron a ser infrarrojas. Y luego de miles de millones de años toda esa luz se alargó aún más y se desplazó hasta la banda de microondas. Lo cual se convirtió en lo que hoy percibimos como la radiación de fondo de microondas. Si entendieron bien esto, ahora sí podemos hablar de la edad del universo. ¿Cómo es que los astrónomos obtienen este número? Primero, ellos se basan en los objetos muy viejos que pueden observar en el cielo. O sea, objetos que se encuentren a una gran distancia. Eso lo podemos saber fácilmente cuando miramos el firmamento porque la luz que nos llega a esos objetos viajó hace mucho tiempo para llegar hasta acá. Sin ir muy lejos, la luz del sol se demora alrededor de 8 minutos en llegar a la Tierra. La luz de la galaxia de Andrómeda, 2.500.000 años. Por eso se dice que se encuentra a 2.500.000 años luz, porque la luz se demora en llegar desde allá hasta aquí todo ese tiempo. Utilizando herramientas sofisticadas como el telescopio espacial Hubble, los astrónomos han podido encontrar cúmulos de estrellas tan viejos de hasta 13.200 millones de años. ¿Y cómo es que se sabe en estas edades? Recuerdan que dijimos que el espacio se estaba expandiendo y que la luz también se estaba expandiendo con él. Las longitudes de ondas se estaban estirando y se desplazaban hacia el rojo. Esto es lo que los científicos calculan, su desplazamiento al rojo y también claro que aplican lo que todo el mundo sabe. Matemáticas, hijo. Con matemáticas es que los astrónomos obtienen qué tanto se está desplazando hacia el rojo la luz de una estrella y qué tan lejos se encuentra. Todos estos cálculos le dicen a los astrónomos que el universo tiene que tener por lo menos 13.200 millones de años. Este número por supuesto no es la edad actual aproximada que se tiene del universo, pero está cerca. Para llegar a este número los científicos utilizan otras técnicas, como por ejemplo el estudio de supernovas tipo 1A, que nos permite ver objetos que son muy difíciles de observar a tales distancias. De estas supernovas tipo 1A ya hemos hablado en el video del fotón oscuro. Además de las supernovas tipo 1A, los científicos también utilizan la radiación del fondo de microondas como otra de las herramientas para tener una edad más precisa. Esas manchitas de diferentes colores se convertirán con el tiempo en supercúmulos de galaxias, pero esas manchas además indican diferentes temperaturas y estas variaciones pueden decir a los astrónomos mucho acerca de los movimientos de objetos y la densidad de los gases tomando en cuenta la expansión del universo. Con estos cálculos adicionales se ha obtenido este número, el cual es la edad actual aproximada del universo. Digo actual y aproximada porque es posible que en el futuro con mejores técnicas este número varíe ligeramente. No quiere decir que esté equivocado, sino que va a ser perfeccionado. Ahora sí, con toda esta explicación, el tamaño del universo observable del cual hablamos en el video anterior cobra más sentido, ¿no? 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 Bueno, espero que sí. Recapitulando, esa luz que salió de esa sopa de iones anaranjada hace miles de millones de años viajó tanto tiempo para llegar hasta nosotros. Como el espacio no está estático, si no está expandiéndose, esa luz también se ha expandido con él. La razón por la que esa luz parece haber viajado una gran cantidad de distancia desde la salida de esa sopa iónica es que todas las distancias en los inicios del universo solían ser mucho más pequeñas. Sí, el espacio se está expandiendo de forma acelerada, esto está probado. Se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Esto no contradice la teoría de la Relatividad Especial de Albert Einstein. Esta teoría dice que nada se puede mover en el espacio más rápido que la velocidad de la luz, pero no indica que el espacio en sí no se pueda mover más rápido. Calculando esa aceleración de la expansión y la luz que viene de la radiación de fondo de microondas es que los científicos pueden tener una idea de cuán grande es el radio del universo observable. Estamos aquí en el medio y si sabemos el radio de esa esfera en la que nos encontramos podemos saber su diámetro. Pero entonces, si esto solamente representa lo que podemos observar quiere decir que hay algo más allá. Quiere decir que el universo es más grande. Esto indica que es finito o infinito. ¿Qué nos dice la radiación de fondo de microondas? Pues aunque la radiación de fondo de microondas es bastante uniforme en todo el espacio, esta radiación se está desvaneciendo y en el futuro llegará un momento en que se volverá indetectable y las civilizaciones de ese tiempo podrían pensar que el universo ha sido así siempre, sin radiación. Como el espacio se está expandiendo a una velocidad más rápida que la de la luz, los diversos grupos locales de cúmulos galácticos se están alejando unos de otros, pero también están colapsando. Entonces, para un observador en un cúmulo galáctico, si es que puede observar otros grupos locales antes de que las radiaciones de fondo se desvanezcan, estará observando un universo finito. Pero si comienza un viaje a otros grupos locales, una vez que abandone su propio grupo, estaría atrapado en la oscuridad eterna, porque nunca podrá alcanzar el cúmulo que pretendía alcanzar y que se está alejando de él a una velocidad mayor que la de la luz. Entonces, para este observador, el universo es verdaderamente infinito. Nosotros, aquí en la Tierra, podemos decir que el universo tiene 93 mil millones de años luz en diámetro. Para nosotros, en este instante, nuestro universo es finito, pero es imposible saber con certeza si el universo en su totalidad es verdaderamente infinito. Y bueno, espero que con toda esta explicación haya quedado más claro el video anterior. Si tienen alguna otra duda, comentenla aquí abajo. También quedó una duda del anterior video que no respondí dentro de éste porque estaba un poco salida, pero lo voy a responder ahora. ¿Por qué es que si es que el espacio está en expansión y las galaxias están alejando la una de la otra? Entonces, se dice que la Vía Láctea va a chocar con Andrómeda. Eso se debe a que ambas galaxias están muy cerca la una de la otra. Su interacción gravitatoria, su inmensa interacción gravitatoria, es mucho más fuerte que esa expansión del universo. Ahora sí, gracias por ver este video. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.